ahora la controlas ¿vos? ah, permitir te tengo que permitir te permitís ya te permitís Néstor bueno, a ver no, no, no no puedo detengo el control alterar el juego bueno, dale voy por la velocidad porque te vas a poner a hablar y a los otros no les llega nada ¿ve o no? sí yo por lo menos estoy viendo que dice residuos óleos índices sí, sí, se ve no, si ya ven eso ya estamos avanzadísimos yo lo que voy a apagar es mi video para que no me hace tanto recurso cuando me quieran ver me verán me verán caer en la ciudad de la furia bueno 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 hola buenas tardes primero que nada quiero pedir disculpas que la invitación de la clase de hoy la mandé yo mal porque estaba casi convencida que hoy no era la clase sino que era mañana por eso como pensé que era mañana les puse hasta tan tarde entonces hacemos una clase hoy y una clase mañana más corta perdón pero bueno es lo que es lo que entendí entonces hoy a la tarde me dijo Romina de la clase de hoy me escuchan ahí entró Romina sí Martela que hoy le agradezco a Romina hola 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 me escuchan hola hola yo voy escuchen quería primero pedir disculpas que les mandé tan tarde la invitación pero gracias a Dios está Romina y me hizo acordar que hoy era clase yo pensé que la clase era mañana por eso había puesto de nueve de la mañana a tres y media de la tarde la verdad que me olvidé la clase de hoy mañana menos mal gracias Romina que estás perdón perdón mil a los chicos que les mandé tarde la invitación pero bueno entiendan que estoy de nuevo sí menos mal que hablamos por teléfono bueno es un tema les piso si no hubiera sido un desastre chicos yo ya les mandé la clase la clase dos y la clase de mañana lo único que les voy a decir sí Marcela tengo un minuto yo voy a salir porque tengo una reunión perfecto de posgrado así que los abandono un rato después me conecto tranquila Romina no te preocupes listo bueno beso gracias bueno bueno gente vamos a empezar la clase les pido lo siguiente yo voy a yo voy a apagar la cámara y voy a dejar el micrófono solo y voy a dar y voy a acercar Néstor ¿por qué no te escuchas? ¿tenés puesto los auriculares? sí ¿tenés puesto el micrófono? porque es como que repitiera ¿no tiene micrófono sobreculele? ¿no tiene micrófono? anda mucho mejor no sé cómo es el micrófono Néstor tengo un auriculado bueno ponete en coso bueno hoy les comento para todos yo les estuve tratando de enviar la la toda la bibliografía y todo la las clases pero tengo un inconveniente con el drive de la facultad ahora Romina lo va a ampliar y la semana que viene les estoy mandando todo completo les digo lo siguiente igualmente yo les envié la clase el material de la clase 2 y de la clase 3 que ellos se los envié hoy bueno vamos a empezar con el tema de hoy que es fuentes composición y generación de residuos sólidos urbanos ¿cómo salvo acá? ¿cómo pasó la clase? bueno lo primero que ya la pasó ya la pasó bueno perdonen las cosas esto es nuevo volvemos a estar bueno el tema es el siguiente vamos a hablar de por qué es importante conocer la composición de residuos en general si yo tengo que pensar en cualquier tipo de planificación de un servicio tengo que conocer por ejemplo qué tipo y qué cantidad de residuos voy a hacer porque si no es muy difícil que pueda definir cuál es el mejor tratamiento o cuáles son qué capacidades de planta necesito hola ¿me escuchan? hola apague los micrófonos por favor lo importante es saber qué tipos de residuos voy a recibir y qué cantidades piensen lo siguiente si yo quiero hacer una planta para recuperar materiales una planta de recuperación y reciclaje si no conozco la composición es muy difícil es muy difícil que yo pueda definir qué tipo de equipamientos voy a necesitar por ejemplo muchas veces y la mayoría de las plantas que se diseñan lamentablemente se diseñan no conociendo la calidad de los residuos lo que conlleva a que se arme una planta que termina no sirviendo para el fin al cual se iba a utilizar el otro tema es conocer las cantidades estos parecen verdades de perogrullos pero yo no sé tengo que saber si voy a tratar 10, 100 o 1000 toneladas por día la otra cosa que es importante es en qué proporciones en qué porcentaje en qué porcentaje de cada material de qué porcentaje de cada material voy a tener cuánto voy a tener de papeles cuánto voy a tener de plásticos cuánto voy a tener de vidrios de modo tal de poder definir si voy a hacer un programa de reciclaje a qué material va a ir enfocado mi programa y en consecuencia mi planta de tratamiento otra cosa importante a tener en cuenta es qué materiales han sido segregados o separados del flujo de residuos para su reutilización o reciclaje y estos piensen por ejemplo en el tema del papel de oficina existe en Argentina un programa muy exitoso ya lleva más de 15 años que es el programa que tiene el Garrahan que recolecta papel de muy buena calidad en todos los edificios públicos en las escuelas en las facultades en instituciones provinciales municipales y nacionales con lo cual si yo quiero captar ese material el papel de oficina ese papel de alta calidad de fibra larga que tiene un alto potencial para ser reciclado probablemente mucho del material se vaya a través de este programa otro tema que tengo que tener en cuenta es qué propiedades tienen los residuos cuando los recibo cómo los recibo los recibo compactados los recibo embolsados los recibo en un contenedor todo suelto es importante saber porque en general depende de por ejemplo si yo los tengo compactados voy a tener menos humedad si los recibo embolsados dentro de una bolsa van a tener dos otra cosa que es importante saber es qué propiedades tienen los residuos y cómo varían semanalmente mensualmente estacionalmente esto es importante porque no sé si ustedes saben la calidad de los residuos se ve netamente afectada por la estacionalidad ¿qué quiero decirle? por ejemplo en verano tenemos hábitos de consumo totalmente distintos a los de invierno por ejemplo en verano Marce estoy grabando la clase así ya les quedo ah bueno por eso te veo un punto rojo ahora me doy cuenta porque te doy el punto rojo bueno gracias Néstor yo me he olvidado como les decía las propiedades de los residuos varían semanalmente mensualmente y estacionalmente ¿qué quiero decirlo? por ejemplo en verano es distinta la composición al invierno en verano el contenido de plásticos aumenta hasta casi un 22% cuando en invierno llega entre un 16% a un 18% ¿por qué? por el hábito de consumo se consumen más cosas que vienen en PET se consumen más yogures se consumen más jugos con lo cual aumenta el contenido de plásticos especialmente del polineteriano tereftalato y de tetrabric el otro tema es varía mensualmente y semanalmente hay semanas en las cuales por ejemplo la semana de navidad entre navidad y año nuevo es una semana muy extraña para la calidad de residuos porque la composición es totalmente distinta al resto del año también varía las propiedades de procesamiento si yo como les decía si yo tengo un residuo y lo trituro mediante la operación de trituración le saco humedad entonces si yo pensaba que tenía una humedad no sé como tiene un residuo en Argentina que va entre un 45 o un 50% probablemente al triturarlo lo lleve a menos de un 40% y si yo tengo que pensar en un tratamiento biológico en el cual tengo que garantizar entre 50 y 55% de agua para que pueda realizarse las actividades microbiológicas de degradación voy a tener que agregarle agua el otro tema que tengo es que algunas propiedades que tienen los residuos tienen valor económico por ejemplo el poder calorífico y aunque a ustedes les parezca mentir el poder calorífico que está dado por los materiales que tienen alto poder calorífico es decir que son fácilmente combustibles por ejemplo el papel el plástico que tiene 9000 kilocalorías por kilogramo perdón el papel tiene 6500 el plástico tiene 9000 kilocalorías por kilogramo el poder calorífico es una propiedad que tiene un valor económico porque ese poder calorífico que tiene el residuo lo puedo utilizar en una planta de 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 generación de energía a través de combustión y generar calor o energía eléctrica que se pueden vender a por ejemplo el calor se vende vapor que se puede vender en una industria que es altamente utilizable puedo generar energía eléctrica que pueden suministrar a la red el otro tema tengo que ver que dentro de mis residuos pueden venir objetos voluminosos por ejemplo un neumático por ejemplo la heladera por ejemplo no sé la cocina por ejemplo un marco de una puerta que en general tienen que ser separados previamente porque no me traen inconvenientes por ejemplo para el transporte y la recolección pero en algunos casos para la disposición y en algunos casos por ejemplo un caso típico nosotros hay residuos que son peligrosos pero peligrosos por peligrosidad característica de peligrosidad no porque producen peligros en las plantas les cuento un caso nosotros trabajamos en una planta de tratamiento mecánico biológico en el cual una empresa de cierres ¿vieron los cierres? los cierres que se utilizan para la ropa bueno hicieron un descarte de cierres y todo el cierre viene como en la tela con los dientitos y se unen a través del broche que va en la parte final y tienen el elemento que levanta pero el cierre en sí es una tira larga que viene en la tela con los dientitos y son grandes tiras vino un descarte de cierres de una fábrica de cierres y nos entró en la planta de tratamiento mecánico biológico y aunque a ustedes les parezca mentira nos produjo un inconveniente que tuvimos cinco días la planta parada porque entraron los cierres y los cierres se empezaron a anudar con los engranajes de la planta y estuvimos cinco días sacando cierres en todos los mecanismos de la planta y a ustedes les parece es un elemento peligroso no pero es peligroso para la operación de la planta el otro tema tengo que evaluar qué contaminantes debo separar del flujo de residuos que hacen que podrían llegar a ser contaminantes para el tratamiento que yo voy a proponer por ejemplo los aerosoles si yo voy a hacer una incineración una combustión los aerosoles pueden explotar y pueden dañar el sistema de combustión que tengo bueno acá entonces vamos a ver cuando yo tengo que pensar en la planta de tratamiento de residuos tengo que empezar a hacerme estas preguntas porque son las básicas que necesito para definir voy a hacer primero planificar el sistema después hacer el estudio de factibilidad después hacer el proyectivo y después hacer la obra y operarla obviamente ahora se te escucha bien ahora se me escucha bien ahora sí ahora sí dale ¿en dónde me quedé Néstor? no, no, no dos o tres palabras nada más seguimos bueno lo que le decía entonces tengo que planificar tengo que hacer un estudio de factibilidad tengo que hacer un proyecto ejecutivo tengo que hacer una ingeniería de detalle y la obra y después lo tengo que operar obviamente en cada una de las etapas voy haciendo ajustes pero cuanto más respuestas tenga estas preguntas va a ser menor la cantidad de ajustes que voy a tener y probablemente la planta que vaya a diseñar va a estar de acuerdo a las condiciones de la calidad de residuos que tenga la ciudad o lugar en donde yo vaya a implantarlo muchas veces hacer estudios de calidad de residuos son muy costosos después vamos a ver vamos a mostrar estudios que se han hecho y lleva a que mucha gente dice bueno luego con la calidad de residuos de Nueva York casas más casas menos Nueva York Buenos Aires estamos en la misma la calidad de los residuos son totalmente distintas primero piensa en una cosa la basura los residuos de Argentina son extremadamente húmedos por un tema muy simple nosotros utilizamos mucho mate el mate el descarte del mate lleva mucha agua y además vivimos en un país húmedo especialmente nosotros estamos en la pampa húmeda con lo cual nuestros residuos son mucho más húmedos que el resto de los países ¿qué nos hace? si yo quiero pensar en una planta de tratamiento de generación de energía eléctrica a través de combustión voy a tener que sí o sí en pensar en de qué modo bajo la humedad de modo tal de no gastar tanta energía y generar mucha gastar tanta energía en el secado en esa evaporación del agua para así poder hacer el combustionado de la parte de la biomasa combustible presente en los residuos ¿cómo hago? siguiente bueno entonces el conocimiento de los tipos de residuos y los tipos de residuos sólidos que voy a tener son los datos esenciales para diseñar o operar cualquier actividad asociada a la gestión de residuos no se puede pensar en un sistema de gestión de residuos sin conocer la gestión de residuos es como decirles a ustedes que van a poner una planta de fabricación de pinturas y no conocen cuáles son sus materias primas una planta de tratamiento es una planta industrial que en lugar de su materia prima son residuos urbanos en cualquier empresa o industria que ustedes quieran enradicar tienen que conocer la materia prima para poder definir y determinar qué producto van a tener entonces conocer la composición es necesario para evaluar las necesidades de equipos y equipamientos y definir qué planes o programas de gestión son los más adecuados no es lo mismo pensar en una gestión en un país europeo en Estados Unidos en un país asiático o en Argentina o en cualquier Argentina le hablo por cualquier ciudad cuáles son las fuentes de generación de residuos primero la doméstica la de sus casas después la comercial todos los comercios que generan residuos que se llaman asimilables a domésticos ¿por qué? porque tienen las mismas características un restaurante va a generar papeles cartones restos de comida metales entonces domésticos y comerciales son en general muy similares después tenemos todo lo que llamamos institucional que son escuelas edificios gubernamentales cárceles hospitales y en lo institucional los vamos a parar un poquito porque hay los edificios gubernamentales o las escuelas van a generar si no son escuelas hasta ayer van a generar residuos asimilables a domésticos pero si yo hablo de una cárcel que es una institución probablemente voy a tener residuos industriales ¿por qué? porque en la cárcel hay talleres de fabricación y además hay una enfermería o un pequeño hospital que atiende a esa población de mil personas que viven dentro de ese sistema carcelario con lo cual en la institucional hay una parte en las cárceles es una parte similar al doméstico que es todo lo que es resto de comidas papeles y cartones pero hay una parte que puede ser industrial y otra parte que puede ser tipo residuo de establecimiento de salud en los hospitales pasa lo siguiente tienen el residuo asimilable a doméstico que es todo el residuo de restos de comida de salas de espera o de consultorios externos pero después tienen todo el residuo que se considera residuo patogénico que es el que por ejemplo ha estado en contacto con fluidos el residuo de áreas de aislación bueno un montón de cosas que no todo lo institucional es asimilable a doméstico pero una parte sí después tenemos todo lo que es residuos de construcción y demolición es un residuo que en general en la gestión de residuos no está tan bien gestionado como se quisiera y es un residuo que tiene un alto porcentaje de reciclado si ustedes ven alguna vez les ha pasado que los han invitado a ver una charla de un señor japonés y les habla porque nosotros en Japón recuperamos el 80% de los residuos en ese caso están hablando y están incluyendo dentro de su recuperación los residuos de construcción y demolición perdón ¿ustedes ven el mouse cuando lo corro? ¿Hola? Sí, sí Ah, bueno listo eso era lo que querés saber bueno en general en estos casos cuando vienen estas gracias en general cuando viene esta gente que viene a contar las experiencias extranjeras que en muchos casos son muy muy interesantes pero en algunos casos los valores que se presentan son un tanto confuso quizá pongámosle una palabra amigable en los cuales se junta el residuo de construcción y demolición si yo les cuento que la ciudad de Buenos Aires genera 6.800 toneladas por día de residuos de las cuales casi 2.000 son residuos de demolición y construcción son todos los residuos que se generan de obras de construcción de pavimentos de pequeñas remodelaciones de demoliciones este residuo es un residuo que tiene un altísimo porcentaje de recuperación pero altísimo ¿por qué? porque todo lo que es residuo de construcción y demolición con un mínimo tratamiento puede ser revendido y tiene un alto poder de reventa el tema que tenemos lamentablemente que en Argentina hay dos cosas que van a encontrar primero que las recolecciones de residuos domiciliarios en muchos casos se le admite al camión compactador que se lleve hasta medio metro cúbico de escombros entonces se mezcla el residuo domiciliario con el residuo de construcción y demolición en general en Ciudad de Buenos Aires el vecino puede llamar a un 0800 y decir estoy haciendo una pequeña obra por favor llévense en el residuo de recolección y demolición entonces los puede los tiene que sacar medio metro cúbico y el camión se lo lleva en el camión compactador esto es una locura porque si uno tiene el dinero para pagarse una remodelación de un baño de una casa también tiene que tener el dinero para pagarse un bolquete que sale muy poco que tiene un costo muy económico el tema que al mezclarlo con residuos domiciliarios no lo hacen reciclable si yo en cambio lo pusiera en un bolquete se lo lleva el bolquetero a una planta de tratamiento de residuos domiciliarios de construcción y demolición y ese material tendría un 90 entre un 85 y un 90% de posibilidad de reciclado mezclado con residuos domiciliarios baja la posibilidad de reciclado pero la problemática que tenemos en Argentina es una que los servicios de recolección se llevan las pequeñas obras que tendrían que ir por otro camino a través de bolquetes y el otro tema que tenemos es un tema de mala educación ustedes cuando han tenido que hacer si han tenido que hacer una obra en su casa alquilan un bolquete y a los 10 minutos que dejaron el bolquete en la puerta de su casa todos los vecinos del barrio sacaron todo lo que les sobraba el armario a la abuela la mesa los cachos el televisor y ustedes cuando van a poner sus residuos de demolición y construcción no los van a poner o los van a poner encima el problema es que el bolquetero cuando se lleva el bolquete lleno de residuos de su residuo de demolición y todos los residuos de la cuadra cuando llega la planta en lugar de tener un 90% de porcentaje de recuperación y reciclaje nos llega un 50% bueno después tenemos lo que llamamos servicios municipales y estos incluyen todo lo que es poda y espacios verdes todo lo que es limpieza de calles el barrido todo lo que es limpieza de sumideros que es todo el tema de las bocas de tormenta después tenemos todo lo que es barros de plantas de tratamiento de fluentes lamentablemente en Argentina este es un residuo que hay poco porque en general no tenemos plantas de fluentes con lo cual es un residuo que existe muy poco tenemos todo lo que es residuos industriales que es el residuo que se genera de actividades industriales que en una parte es asimilable a doméstico y en otra parte es industrial inerte o peligroso y después tenemos todo lo que es residuos agrícolas que en Argentina se genera una gran cantidad y que se utiliza una parte pero hay partes que no se no se hace una buena gestión el problema que tiene por ejemplo el residuo agrícola hoy es el alto contenido de plástico y el tema de todos los que son envases de agroquímicos que no existe una buena política de devolución de los envases al productor si vemos esto es una Néstor me va a criticar pero es una filmina vieja pero más o menos siempre estamos dentro del mismo orden los residuos domésticos que son los verde los verde color verde verde clarito son el 62% vamos a hablar de un 65% todo lo que es residuo especial son todos los residuos que se generan en las ciudades que tienen alguna característica específica todo lo que es residuo institucional es un 3% todo lo que es edificios gubernamentales cárceles escuelas residuo de demolición y construcción un 14% un 15% y todo lo que es servicio municipal barrido de calles es un 10% y barros de planta de tratamiento es un 3% aunque a ustedes les parezca mentira casas más casas menos en la mayoría de las ciudades estos valores se respetan los domésticos y comerciales llegan hasta un 65% 66% todo lo que es barrido que es este color fucsia que acá está en un 10% en una ciudad con una buena gestión de residuos es un 10% y ustedes acuérdense lo que leyeron en el trabajo práctico que estuvimos haciendo cuánto era barrido era más que este 10% porque ¿qué pasaba en esa ciudad que estábamos ficticia? mucho de lo que era residuo domiciliario era esparcido por los recuperadores urbanos en las calles y era levantado a través del sistema de barrido con lo cual el contenido de barrido era mayor al 10% después tenemos una forma de clasificar y esta es una forma de clasificar que para los químicos es muy sencilla que es combustible y que es no combustible y acá voy a ir a la pizarra a hacer mi dibujito de todos los años ¿me fui? no, me fui a la pizarra está bien ahora fue a la pizarra está bien ¿dónde está la pizarra? me robaron la pizarra ¿dónde está la pizarra? vas a compartir compartir y arriba aparece la pizarra no, no me deja la ¿dónde está la pizarra? me robaron la pizarra yo quería la aparece a la derecha la pizarra ¿a la derecha de quién? escritorio ventana powerpoint examinar pizarra y está pizarra de microsoft tengo pantalla redes microsoft team presentación tema 2 skype bueno, no sé dónde está Néstor no lo puedo hacer a la derecha tiene que aparecer la pizarra bueno, tengo tengo pantalla completa no sé por qué ¿qué querés dibujar? quiero dibujar para dónde estamos espérenme no, no, no la veo Néstor perdón, eso es un desastre pero bueno, de onda a la derecha sé cuál todavía sé cuál es la derecha no sé dónde está la pizarra la del pan te aparece la del anillo a la izquierda muevo, muevo, muevo muevo te aparece no me agarré te aparece una que no sé parece así qué sé yo no, no no me aparece no, no me aparece no, no quiere aparecer Néstor bueno tengo chat sí pero no tengo pizarra compartir 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 acá estoy listo si te va a desplegar te van a aparecer todas las pantallas pues las tengo abajo yo las pantallas si abajo abajo te aparecen y ahí tenés una barra tenés un ascensor al costado subir y bajar lo que está no, no el ascensor se fue pasó de piso no lo tengo el ascensor no, no puedo entrar a la pizarra bueno, no importa se los digo y chau no ponen en aftar a la máquina dale bueno mañana se los dibujo bueno la forma de clasificación es muy sencilla compuestos y compuestos inorgánicos los orgánicos son todo lo que está compuesto de carbono hidrógeno nitrógeno y oxígeno acá hablamos de restos de comida papeles cartones plásticos materiales textiles goma cuero madera corcho residuos de jardín todo lo que es y no la fracción inorgánica es todo lo que es incombustible todo lo que hablamos de vidrios metales cerámicas polvos esta división que hacemos es netamente química pero no quiere decir ni que la fracción combustible sea toda reciclable ni que la fracción incombustible sea toda no reciclable por ejemplo los papeles y cartones son combustibles y son reciclables los plásticos son reciclables en una cierta medida pero también los metales ferrosos lamentablemente muchas veces se confunde orgánico inorgánico por reciclable y no reciclable esta clasificación es netamente química lo orgánico es que está compuesto de carbono hidrógeno nitrógeno y oxígeno y azufre lo inorgánico es lo que es metal directamente cuando hablo de vamos a ver un poquito cada uno los materiales los desechos alimenticios son considerados todos los que son residuos potesibles y acá en general el problema que tenemos son problemas de olores reproducción de moscas y en general son todo lo que nos queda de la preparación de comida las cáscaras de frutas los pedazos de lo que sobra de las verduras trozos de pan galletitas yerba restos de carnes pollos y achuras y todo lo que comida que pueda estar en mal estado en general la problemática que tienen perdonen me estoy yendo para atrás la problemática que tienen los desechos alimenticios es que me voy del mambo me fui de mambo la problemática que tienen los desechos alimenticios es que son putresibles generan lo que genera la mayor la mayor problema es que generan problemas de olores y reproducción de moscas y además atraen todo tipo de cartones ¿Marcela? ¿es el powerpoint? ah ok ya lo puse bueno después tenemos lo que llamamos papeles y cartones y en general hay un montón de subcategorías dentro de papeles y cartones no se está viendo no se ve no se ve profesora no se está viendo la no se está viendo no esperen ah porque estoy mal no perdón espérenme un segundo que se lió el tema que tengo que espérenme un segundo es que se me perdió ¿sabes qué? la barra Néstor la barra de arriba ¿qué sé yo? ¿la muevo? mueve el mouse mueve el mouse y te aparece está viniendo ahora bueno por lo menos cambia la pantalla ya vas a aparecer ya voy a aparecer ¿y ahora? not yet ¿y ahora? espera tené paciencia sí no no es lo mío no ahora ¿la ven? bueno perdón perdonen mi ignorancia chicos yo no lo veo pero bueno pero bueno te lo puse para que vos no lo veas Néstor bueno ahora sí ahí apareció listo bueno cuando hablamos de papeles y cartones como les decían hay un montón de subcategorías están los periódicos libros y revistas todo lo que es impreso comercial que es ese papel como con un acetato todo lo que es papel oficina que es el papel de alta calidad el papel de fibra larga cartones embalajes de papel y papel marrón todo lo que son papel tisú pañuelos o toallas de papel y embases tetrabré que en general se lo toma como papeles y cartones porque es un elemento tricapa o cuatricapa plástico aluminio cartón plástico en general si yo quiero hacer una categorización yo digo papeles y cartones y hago todos juntos es muy difícil determinar porque no todos tienen potencial de ser recuperados y reciclados por ejemplo el tema de impresos comerciales o las revistas tienen muy baja potencial de reciclado no se pueden reciclar en cambio el papel periódico tiene un alto porcentaje para ser reciclado y se lo utiliza en Argentina para ser papel higiénico todo lo que es papel de oficina también tiene un alto potencial de ser reciclado porque se lo utiliza para fabricar papel de segunda categoría todo lo que es cartón se utiliza miren que el cartón es como un sistema de doble capa tiene dos capas de cartón y un como un como un entramadito ondulado bueno ese ondulado es lo que le da la resistencia a la caja cuanto más resistente tiene que ser más grueso es el ondulado ese ondulado se hace totalmente de cartón reciclado entonces le estoy diciendo que hay elementos dentro de los papeles y cartones que tienen un alto potencial de poderse recuperar recuperados y reciclados y otros tienen menos cuando hablamos de plástico hablamos de las siete categorías que el el American Institute of Plastic define el número uno que es polietileno trestalato que es todo lo que se utiliza para botella en la nivel mundial que son para gaseosas aceites comestibles todo lo que se utiliza para envases pequeños combustibles mayonesa condimentos y todo lo que es muchos de los envases de productos de limpieza del tipo corrosivo o antigrasa todo lo que es después tenemos polietileno de alta densidad que es el 2 el PAD que se utiliza puede ser como film o puede ser como envases por ejemplo los bidones de lácteos algunos aceites todos se le está escuchando mal un poquito condicionador de ropa se te escucha mal empecé de nuevo si ahora dale si desde donde Néstor bueno todo lo que es policloruro de vinilo que en general hola 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 me escuchan hola todo lo que es PBC policloruro de vinilo que en general se utiliza más que nada para envases de elementos de limpieza limpia vidrio lustra lustra muela de tapa cañería tiene una alta resistencia química pero dale de nuevo dale de nuevo desconecta tu micrófono y vuelve a conectarlo desconecta el micrófono y vuelve a conectarlo y se dificulte cualquier no se le entiende profesora no se le entiende no se entiende no se entiende Marcela si escúchame desconecta el micrófono y vuelve a conectarlo en la barra silencialo y vuelve a salir o el mouse hola 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 ahí se escucha hola se escucha bien si dale conecta ahora habla Marcela Marcela habla Marcela hola no se la escucha hay que avisarle hola hola habla ahora hola habla hola ¿me escuchás a mí? si bueno dale habla ahora ¿me escuchan? ahora si ahora si bueno perdonen esperen que me fui la miércoles ahora se te fue la presentación si si ahora ahora la vuelvo a poner esto bueno estábamos hablando de el policloro de vinilo que en general se usa para todo lo que son envases de limpieza de limpia vidrios de lustramuebles en general son es un envase con alta resistencia química el tema que tenía el pvc el pvc fue el primer plástico utilizado para envasado el problema que tiene el policloruro de vinilo es que transfiere pasado un determinado tiempo transfiere monómero de vinilo al material que tiene contenido especialmente si el material es aceite el pvc fue un elemento revolucionario hace muchos años debido a que reemplazaba las famosas botellas de vidrio de aceite que era bárbaro porque uno se le carga una botella de plástico y no se rompe pero el tema es que pasado un tiempo se empezó a ver que había monómero de cloruro de vinilo en el aceite el problema que tiene el cloruro de vinilo que es un cancerígeno tipo 1 que genera un linfoma tipo Homskin y está probado hasta en humanos con lo cual el polioluro de vinilo es un plástico que hoy tiene una utilización para bienes durables por ejemplo componentes eléctricos o electrónicos papel decorativo o cuarina pero no para alimentación aunque fue el primero que se utilizó para eso y se utiliza por su alta resistencia química para algunos elementos de limpieza después tenemos lo que se llama el polietileno de baja densidad el PBD4 o PAD4 que en general se puede usar como película fina en films para envoltorios con todo lo que es bolsa de supermercado botellas y también se utiliza utilización para bienes durables por ejemplo revestimiento para cables y se utiliza para todo lo que son pomos de lo que es elementos de ácido personal cremas y algún elemento de cosmética después tenemos lo que llamamos el polipropileno el PP5 que se utiliza con un envase de golosina porque tiene como un es como un envase que da como un como un aspecto metálico en films para potes de cosmetología en cierres etiquetas de botella y se utiliza para todo lo que es el envasado de comestible que se llamamos criobac que es para quesos para algún tipo de ricota y ese tipo de cosas el polipolistireno que puede ser el expandido que es lo que se utiliza porque es térmico para alimentos y todo lo que es envases de yogur quesos cremas lácteos y además tiene mucha utilización en metodos durables las flores plásticas todo lo que es el tupper el famoso tupper y todo lo que se utiliza para el remoada colchonetas colchones y por último tiene lo que llamamos otros materiales plásticos que son los siete que estos materiales incluyen plásticos muy diversos por ejemplo los poliuretánicos los multilaminados todos los elementos que se fabrican por más de un tipo de plástico con plásticos que no son de tan masiva utilización entonces tenemos los siete tipos los que tienen más posibilidad de ser recuperados y reciclados son el PET el 1 algo del polietileno de alta densidad el 2 y algo del polietileno de baja densidad que es el 4 los demás tienen bajas chances de ser reutilizados ¿por qué? porque cuando yo quiero fabricar un producto de material virgen lo hago con determinadas condiciones en determinadas condiciones y el material por ejemplo el envase que voy a fabricar tiene una determinada resistencia yo cuando lo hago de material virgen tengo la resistencia mecánica cambia el material ¿por qué el PET ha revolucionado la industria? porque es resistente a bajas temperaturas es impermeable es irrompible liviano yo cuando tengo que transportar la gaseosa no era como la de vidrio que transporto casi un 50% más de material yo cuando transporto una botella de gaseosa lo que transporto es el producto no el envase además es irrompible es no tóxico e inerte y tiene una altísima posibilidad de reciclaje los polietilienos de alta y baja densidad son interesantes porque son barreras de gases yo tengo un alimento no le entra no le entra aire es transparente esto es muy importante para el tema de marketing es no tóxico e inerte pero tiene menor posibilidad de ser reciclado como pueden ver no todos los plásticos son reciclados algunos sí pueden ser reciclados algunos sí y otros tienen menos posibilidades y algunos no tienen ninguna por ejemplo el PVC cuando hablamos de vidrio en general los diferenciamos por colores el verde el ámbar o marrón o el blanco transparente en general tenemos otro vidrio que son los vidrios planos la problemática del vidrio plano que tenemos es que el vidrio plano tiene muy baja posibilidad de ser reciclado porque tiene contenido de plomo cuando hablo de vidrio plano hablo de los vidrios de ventanas los vidrios los envases de vidrios pueden ser 100% reciclables el tema del vidrio es que es muy barata la materia prima la sosa con la cual se fabrica con lo cual hace que recuperar vidrio sea muy cara la logística inversa de ir a recuperarlo con lo cual es un elemento que tiene un alto potencial de reciclaje pero se recicla muy poco antiguamente en Argentina había más posibilidad de reciclaje envases de vidrio obviamente tenían que ser separados por colores ¿por qué? porque si yo quiero fabricar vidrio verde solamente admite 3% de vidrios de color marrón si en cambio quiero fabricar vidrio blanco o el transparente no admite mezcla con ningún tipo de otro vidrio ni verde ni ámbar con lo cual lo hace que necesito un diferenciamiento óptico un diferenciamiento por color muy importante porque si no no voy a poder reciclarlo con respecto a los residuos especiales que habíamos hablado o los que llamamos de generación universal tenemos los voluminosos todo todo lo que es la heladera el calefón el perdón no es un voluminoso los voluminosos son el placar el sofá todo lo que ustedes descartan en su casa porque está deficiente todo lo que es electrodoméstico pequeño que puede ser la mini pimer la tostadora la cafetera todo lo que es producto de línea blanca ahí está el calefón la cocina y la heladera todo lo que es residuos de jardín baterías y pilas usadas neumáticos y aceites y cada uno tiene su problemática por ejemplo un residuo voluminoso se lo considera especial porque es un residuo que no puede ser hecha la recolección con el camión compactador tengo que llevar mandar un camión tipo plano hacer un servicio especial en el cual vengan con una tipo gruita o almeja que se llama se carga y se lleva en un camión volcador todo lo que es electrodoméstico porque porque tiene una posibilidad de poder ser segregado los distintos componentes separar plásticos y por ejemplo los metales recuperar y los plásticos en muchos casos utilizarlo para generación de combustible derivado de residuos lo mismo que los productos de línea blanca a nivel internacional en general existen programas como ustedes van a comprar una heladera y te dice si usted trae su heladera vieja le hacemos un 5 o 6% de descuento entonces ustedes llevan su heladera vieja o cuando le vienen a traer su heladera nueva devuelven la vieja y la heladera vieja se la llevan los chatarreros pero son chatarreros son desarmadores en serio en los cuales lo que hacen en la heladera le sacan los gases hacen una segregación de todos los que son compuestos de cobre y de bronce y después todo lo que en la carcasa de heladera se meten grandes trituradores y después se hace una separación de lo material liviano todo lo que es plástico de heladera de todo lo que es metal el metal se compacta y se manda a las hiderúrgicas y todo lo que es plástico se vende como combustible derivado de residuos en cementeras todo lo que es residuo de jardín como les comentaba la otra vez es el tema de que cuando lo mando una rama la mando en el sistema compactador puedo romper el sistema de compactación todo lo que son baterías y pilas usadas porque son residuos que se generan en cada una de las casas pero además algunas tienen algún tipo de potencial de contaminación todo lo que son baterías de auto hoy existe en la provincia de Buenos Aires un programa en el cual cuando ustedes van a comprar su batería nueva el señor que le vende la batería dice quiere dejar la suya y le doy 300 pesos obviamente no es que le haga el descuento sino que sale lo mismo pero ustedes dejan la batería y la batería esa batería que ustedes dejaron se las envían a los productores de batería en donde lo que hacen es sacan el ácido lo neutralizan la carcasa plástica la muelen y la utilizan para fabricar nuevas carcasas y todo lo que es de plomo se recupera 100% con el tema de neumáticos usados es el tema que les comentaba el otro día que el neumático usado trae problemas en las plantas de la disposición final porque flotan y rompen las coberturas entonces lo que se hace es triturarlo y en muchos casos el neumático además de utilizarlo para hacer piquetes que es una nueva forma en Argentina de reutilización los neumáticos se utilizan para se muelen y en algunos casos se utilizan en las cementeras como combustible y en otros casos lo que se está haciendo en Argentina es hacer se lo tritura se lo granula y se hacen canchas de césped sintéticos en Argentina tenemos una planta que está en Seamse que es ¿cómo se llama Néstor la planta? Regomax 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 es una planta que utiliza neumáticos usados para fabricar césped sintéticos la problemática que tenemos bueno lo que se hace es entra el neumático se corta se manda trituración se lo hace pasar por separadores magnéticos se separa todo lo que es metal todo lo que es tela esa tela esa malla que une al caucho eso va en este momento va a disposición final pero si fuera si se podría utilizar fácilmente como combustible de residuos porque es un material altamente combustible y todo lo que es el caucho se va triturando a distintos tamaños y se lo utiliza para fabricación de canchas de fútbol el tema que tenemos por ejemplo en Regomax es que la planta está trabajando a menos de su capacidad porque sale tanto el costo del transporte de los neumáticos que las gomerías no lo llevan prefieren tirarlo en cualquier lado que le sale nada respecto de hacer un buen tratamiento de disposición final hoy si se 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 trajera el doble de se ingresara el doble de neumáticos a la planta se podía trabajar con el doble se podía producir el doble de material bueno después tenemos y que lo vamos a ver sencillamente rápidamente tenemos todos los que son residuos peligrosos que están presentes en nuestros residuos urbanos que en general son residuos de tipo corrosivo inflamable reactivos o tóxicos y si ustedes me preguntan cuántos generamos al año y más o menos dos kilos por habitante por año que van mezclados entre todo lo que tiramos a los residuos dentro de nuestros residuos urbanos en general está entre el 0,2 al 0,4% del material que tiramos y está y tenemos todos los restos de adhesivos material el resto del envase de tiner los restos de pintura todos los que son envases de insecticidas bueno un montón de materiales que hoy van dentro del flujo de residuos que teóricamente en algunos países lo que se hace se hace una recolección selectiva como es muy poca cantidad lo que se hace es una recolección selectiva en lo que se llaman puntos verdes móviles que son como especie de trailers que se ponen no sé una vez cada seis meses en una plaza y hacen una volantía y le dice señor vecino si tiene latas de pintura si tiene latas de tiner si tiene latas de adhesivos llévelas tal fin de semana al parque X entonces en general lo que hace el sí ¿puedo hacer una pregunta antes de que siga avanzando una pregunta que tiene que ver con lo que explicó anteriormente respecto al funcionamiento de la planta de reciclaje de caucho que está trabajando al 50% porque no es redituable transportar las gomas hacia la planta ¿verdad? sí sí bien a mí me gustaría saber quién hace esos cálculos y si en esos cálculos está el costo ambiental del daño ambiental porque a mí me parece que digamos todos los planteos que usted hace que son correctos no los pongo en interés de juicio en ninguno está el costo del daño ambiental quiero decir el costo que tiene no que esa goma no vaya a esa planta de reciclaje bueno te explico una cosa yo te entiendo el costo ambiental está nadie en una empresa suma el costo ambiental ni los políticos los municipios tampoco te lo llevan ¿te quedan claros? no 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 yo te entiendo el tema de que hay que sumar el costo ambiental el problema es que las empresas no hacen un costo ambiental una gomería no te hace un costo ambiental un centro de gomerías tipo los Bridgestone que son grandísimos les cuesta pagar el transporte hacia la planta de reciclaje entonces lo tira dentro del flujo de residuos yo te entiendo que hay que tenerlo el tema es que nadie quiere pagar la logística de llevarlo hasta la planta te cuento Seamse no cobra el tratamiento de los neumáticos viene Pirelli o viene Fate o viene Udiar las grandes fabricantes y Seamse o cualquiera o cualquiera que lo lleve Marcela si te hablo de las fábricas de neumáticos Pirelli Udiar Fate llevan no no quieren pagar el costo del transporte y en muchos casos lo paga Regomax el costo de transporte cuando a nivel mundial el neumático tiene un valor tiene un valor agregado porque puede ser reutilizado en el ambiente y además haces una cosa haces un tratamiento ambientalmente correcto lo que vos decís es correcto yo te entiendo hay que evaluar el costo del ambiente el tema que la industria en general el ambiente lo tiene como un gasto la política tiene el ambiente como un gasto ¿entendés? entonces lo toma como un gasto y no existe una política ambiental seria que tenga en cuenta esto y que tenga yo te explico una cosa te digo algo más te sumo a lo que vos decís tiraron los neumáticos en un basural van a generar no solo un problema ambiental sino un costo a cinco años en vista mucho más alto que llevarlo a la planta de reciclaje el tema es que nadie quiere gastar en hoy un peso esa es la problemática no sé quién sos J ¿cuánto? José María José María ¿cómo estás? te entiendo lo que vos decís yo he hecho más de una vez los costos ambientales de las cosas te puedo decir cuánto sale remediar un basural ¿entendés? entonces ahí te lo pongo en el otro lado te lo pongo por el otro lado te puedo decir por ejemplo hacer una mala disposición de residuos y tener lugares en donde se pueda juntar agua tipo un neumático y se genere dengue en una población cercana te puedo decir cuánto sale un enfermo de dengue te lo paso el lugar de ambiental te lo paso a salud te lo paso a pesos un enfermo de dengue sale más o menos en el tratamiento el tratamiento y los días caídos un enfermo común un operario con 1500 dólares y estás hablando de salud es una persona que se enfermó de dengue que estuvo una semana sin ir a trabajar y que tuvo que ir al hospital y estuvo tres días internado pero te voy a decir otra cosa si el señor tiene el neumático tirado ahí ¿qué? y del dengue la responsabilidad directa es la de los basurales directa así que no te estoy hablando ya mirando te estoy hablando de lo ambiental que por ahí es más lejano te estoy hablando de algo más cercano salud ¿cree que te cuente un señor que se infecta la segunda vez de dengue tiene un 70% de probabilidad que sea hemorrágico y si es hemorrágico si se salva si se salva ya empezamos a hablar de que el señor se puede morir tiene una posibilidad muy alta de morirse si se salva le sale 4.500 pesos el tratamiento más la imposibilidad de la persona porque queda con una discapacidad grande el resto de su vida y eso lo saben los políticos no te estoy hablando del ambiente idílico en general te estoy hablando de la salud del tipo que los vota Juan José así que te entiendo igual también una pequeña observación es la salud también es el ambiente está dentro del ambiente bueno te entiendo pero te voy a un caso la salud José María cuidás el ambiente y cuidás la salud cuidás el ambiente porque tenés que hacer la misma medida si es sencillo entiendo muchas gracias José el tema que yo lo que te quiero decir es que por ahí a la gente o al político o al decisor cuando hablo del político hablo del decisor la persona que tiene la potestad de tomar una decisión de hago esto o esto piensa en el gasto hoy no piensa en la problemática de mañana tomé la decisión hoy dejo todo en un basurero porque me sale 3 dólares o 5 dólares la tonelada de la otra manera tengo que pagar 45 pero el daño ambiental y en salud pública que haces es tan grande solamente en remediar ya estás hablando de 100 dólares la tonelada más allá de la gente que se te pueda enfermar y morir que te genera costos en hospitales salarios caídos hay un montón de cosas intangibles que el decisor en muchos casos por no estar capacitado toma malas decisiones bueno con el tema de composición hay una cosa importante la variación de la composición va la composición de los residuos va a variar por ejemplo en una ciudad por las condiciones socioeconómicas y culturales y además el uso del territorio por ejemplo en Campana en las áreas centrales de Campana donde están todos los edificios gubernamentales donde está la municipalidad donde están las escuelas tiene una composición en las zonas periféricas que son por ejemplo de casitas bajas más más baja densidad quizás un nivel socioeconómico un poco más bajo tiene otra composición entonces el nivel socioeconómico tiene mucho que ver y el uso del territorio tiene mucho que ver en la calidad de los residuos y el otro tema como les comentaba es las estaciones climáticas yo en verano tengo una generación y en invierno tengo otra el otro tema que también es importante es los temas culturales con nosotros con Néstor hicimos en un año un estudio de calidad de residuos en Comodoro Rivadavia y en la misma a los meses hicimos meses o meses hicimos un estudio de calidad de residuos en la quebrada de Humahuaca las condiciones no más allá de las condiciones socioeconómicas las condiciones culturales eran distintas Comodoro Rivadavia era un lugar una ciudad que en ese momento era el auge del petróleo era Houston y la basura les digo que en riqueza de material recuperado superaba los contenidos que tenía la ciudad de Buenos Aires y en la quebrada de Humahuaca lo que se tiraba era lo último de lo último no había tanto envase tanto embalaje había otra forma cultural de comercialización y había otro tipo de residuos obviamente la solución que se pensó para Comodoro Rivadavia con su calidad de residuos no tenía nada que ver con la solución que se planteó para la quebrada de Humahuaca en general la variación de la composición en forma estacional va entre un 20 un 30% lo que les decía el plástico en verano es un 22% y en perdón si en verano un 22% y en invierno no llega un 16% es decir tengo casi un 50% de variación en un solo componente bueno en general nosotros cuando hacemos estudios de calidad de residuos tenemos en cuenta los componentes individuales que constituyen el flujo de residuos y su Marce Marce escúchame apagá y prende el micrófono que anda a medio si va en peso te por sentar si te escucha mal apagá el micrófono y prendelo ahora 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 perfecto dale hola listo el tema que los que decían nosotros hablamos los componentes individuales del flujo de residuos y hacemos una distribución relativa en general expresada de peso en peso porcentaje de peso en peso 20% quiere decir que de 100 kilos 20 plásticos por ejemplo siguiente otra cosa que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos estudios de calidad es evaluar las propiedades físicas químicas y biológicas por ejemplo el peso específico el peso específico los residuos varía depende de por ejemplo la basura libre en su contenedor cuando lo tiro dentro del del camión recolector que lo compacto cuando lo vuelvo en la planta de tratamiento se vuelve a esponjar y vuelve a tener la misma la misma el mismo peso específico y cuando lo pongo en un relleno sanitario lo compacto y lo llevo a otra peso específico lo mismo el contenido de humedad el contenido de humedad va a depender también de cómo lo recolecto cómo lo trato y cómo lo dispongo si yo quiero ver por ejemplo el tema del contenido de humedad por material por ejemplo un residuo de comida tiene un peso específico de 300 kilos por metro cúbico y un contenido de humedad del 70% por lo tanto piensen que si en en la Argentina el contenido de recibos de comida que nosotros llamamos desechos alimenticios está en un 45 50% nuestra humedad no puede tener menos de un 35% cuando yo cuando en un camión compactador yo compacto hasta casi 500 kilos por metro cúbico cuando tengo un relleno no muy operado medianamente tengo 700 kilos por metro cúbico porque no tengo un camión un equipo compactador pero cuando tengo un compactador con buena compactación es un equipo que es muy caro un equipo compactador sale un millón de dólares entonces se justifica para rellenos de más de mil toneladas para rellenos pequeños es un costo muy alto que lo hace imposible utilizar entonces utilizo otro tipo de equipamiento tipo un de siete un topador de siete que es un equipo más versátil y no compacta tanto pero pero tiene un costo mucho más más accesible que hace que es más bajo y qué estaba diciendo la compactación estaba sabrando la compactación un tema que yo les quiero comentar que a veces muchos de los alumnos me critican que yo siempre hablo del tema económico pero en general los proyectos tienen que ser viables económicamente pero si económicamente no funciona puede ser el mejor proyecto del mundo pero si no económicamente no es sustentable no sirve ese es el tema que uno aprende después de los años el tema la otra cosa que tenemos que saber es las propiedades químicas de los residuos lo que hacemos siempre es un análisis físico donde vemos qué contenido humedad que como les comentaba para el caso si yo voy a hacer un compostaje una biodegradación biológica es muy extremadamente necesaria el contenido de humedad y tiene que ser más del 50% pero si yo quiero hacer una 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 combustión la humedad me va a hacer un gasto porque voy a tener que poner más combustible solamente para el agua el otro tema es cuánto de carbono fijo y cuánto de cenizas tiene carbono fijo es el carbono que queda después de la combustión total o después de la degradación obviamente que las degradaciones biológicas no son totales son degradaciones que se hacen dentro de un periodo que va entre 15 y 20 días porque yo no puedo tener los residuos mil años expuestos haciendo degradación biológica yo en las plantas de tratamiento los tengo haciéndole una degradación biológica entre 15 a 20 días y después aunque no estén totalmente biodegradados una parte sí que la fácilmente biodegradable y la otra parte va a disposición final el otro tema que tengo que conocer es cuántas cenizas tengo porque la ceniza me va a definir si yo voy a hacer una combustión cuánto me va a quedar de material residual y esto es importante porque con eso voy a tener que decir qué tipo de disposición final le voy a tener que dar a la ceniza si ustedes piensen que mil toneladas de residuos a una densidad de 250 0,25 toneladas por metro cúbico ocupa un cuarto de metro cúbico no qué estoy diciendo estoy diciendo bien Néstor ¿cuánto estamos de nuevo una tonelada por metro cúbico? mil toneladas mil toneladas son mil metros cúbicos a una tonelada mil metros cúbicos no yo tengo mil toneladas estoy diciendo una estupidez tengo porque lo tengo que escribir lo tengo que lo tengo que agarrar para que agarro un lápiz yo tengo mil por ejemplo yo tengo una tonelada una tonelada ocupa 0,25 de metro cúbico una tonelada ocupa 5 metros cúbicos 5 metros cúbicos 5 metros cúbicos perdón estoy diciéndole estupideces perdón una tonelada ocupa 5 metros cúbicos con la densidad que tenemos tenía que hacer la cuenta y la estaba haciendo al revés una tonelada ocupa 5 metros cúbicos si yo la incinero de la tonelada que me queda el material orgánico se destruye y se lleva a componentes tipo dióxido de carbón y vapor yo disminuyo el volumen en un 80% es decir de una tonelada paso a 200 kilos y esos 200 kilos no tienen 0,25 metros cúbicos de densidad sino tienen casi 1.5 es decir van a ocupar casi 8 veces menos con lo cual disminuyo el volumen de 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 relleno que necesito Marce es en en peso en peso un 20% y en volumen un 10% 80% sí eso es lo que me estoy enroscando yo no te estás enroscando si ustedes incineran el residuo si ustedes incineran el residuo les van les van a quedar un 20% en peso más o menos son 25% en peso y les va a quedar en volumen un 15% más o menos eso es lo que está diciendo Marcela o sea disminuye muchísimo el volumen en particular eso es lo que estoy tratando si ustedes en cambio de hacer una degradación biológica también disminuyen un volumen pero un 30 un 40% y en peso disminuyen más o menos un 25 un 30% y hago yo cuando hago los tratamientos lo que siempre se trata siempre hay que tratar los residuos porque de esa forma mandamos menos cantidad de material a disposición final igualmente tienen que pensar que hagan lo que hagan van a tener que mandar a disposición final porque siempre existen rechazos siempre si compostan existen rechazos si incineran existen rechazos el otro tema es conocer el análisis elemental cuánto de carbono hidrógeno oxígeno nitrógeno azufre y cenizas tienen ¿por qué les sirve esto? porque ustedes llevan el residuo que es una mezcla heterogénea de cosas lo llevan una forma hoy no puedo escribir mañana espero que sí lo llevan una forma de carbono carbono hidrógeno carbono hidrógeno hidrógeno oxígeno zeta nitrógeno hh azufre xx y pueden hacer un balance por ejemplo para hacer una degradación biológica cuánto necesitan de oxígeno insuflarle para que sea el proceso de degradación aeróbico perdón el tema de la otra tema que es importante es cuánto es el poder calorífico es decir el calor que tiene contenido el residuo dentro de su masa que pueda ser utilizado para generación de energía o de calor Néstor querés decir algo más no bueno bueno un tema un tema importante a conocer es que cuando tengo que hacer una gestión tengo que conocer los componentes elementales carbono hidrógeno oxígeno hidrógeno azufre porque de esa forma lo llevo hago como una como un una resumo toda la composición en un determinado contenido de carbono azufre oxígeno hidrógeno y puedo definir cuánto oxígeno necesito para degradar y cuánto oxígeno necesito para combustionar necesito ver parámetros que afecten a la operación por ejemplo pH esto es muy importante si voy a degradar aeróbicamente si voy a hacer una digestión anaeróbica tengo que evaluar si tengo cianuros o sulfuros en muchos casos puede llegar a haber general es muy poco en el residuo urbano si no tiene residuos industriales tengo que determinar por ejemplo si quiero hacer un tratamiento biológico cuánto tengo porcentaje de materia orgánica la biodegradabilidad del residuo el contenido de humedad el contenido de nutrientes que tiene llamémoslo fósforo nitrógeno sodio potasio y calcio porque si no lo tiene se lo tengo que agregar para el caso que ir a hacer una combustión tengo que conocer el poder calorífico el contenido de humedad el contenido de cenizas y el contenido de cloro en muchos casos es muy importante porque el cloro es un 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 precursor de la diocina de la diocina cifurana y por último tengo que con el contenido de metales pesados evaluar cuál podría ser los metales pesados que podría llegar a encontrar en un tratamiento biológico y lo podían inhibir bueno ¿alguna pregunta? no bueno ¿sigo? ¿o se durmieron? no no siguen esperenme un segundito acá tengo una pregunta de Marco ¿de qué proviene de la clasificación de los sí Marco viene de la American Plastic Society y es a nivel mundial perfecto bueno y gracias espere que voy a ver los chats que no los estuve mirando profe ¿los aceites usados cómo se disponen? ¿son domiciliarios o de motores? por ejemplo un tema simple los aceites usados no tendrían que ser domiciliarios en general si vos tenés que cambiar aceite de tu auto tenés que ir al lubricentro y cambiarlo ahí ¿por qué? porque el aceite que te queda usado se lo queda en lubricentro y él sabe cómo tratarlo qué sucede en Argentina es que ¿cómo se llama? vos compras el aceite y te haces el cambio de aceite en tu casa y el problema que tenés es que te queda compraste no sé tres litros te queda medio litro lo tenés en el garage y después cuando no sabés qué hacer lo tirás al pluvial y es una barbaridad o lo tirás al cloacal y lo que tendrías que hacer es mandarlo y hacer el cambio de aceite en un centro en un lugar habilitado o si lo haces en tu casa que en tu ciudad tengas un programa de recuperación de materiales peligrosos y vacártelo los seis meses que tarden venir el programa hasta tu barra y llevarlo si lo tienen ¿qué más? alguien me pregunta el plan biodiesel de la provincia para que estoy contestando preguntas sí que lo que te quería decir es que se pierde trazabilidad cuando lo haces vos o sea es una lástima no está reglamentado y prohibido que no lo pueda hacer uno y de esa forma también no sé qué pasaría pero la verdad es eso sí bueno en vos tenés en la provincia de Buenos Aires tenés un plan de biodiesel para hacer aceite usado de cocina no para aceite usado de de auto el plan el plan de aceite usado de cocina en general es para restaurantes hay muy poco por lo que yo sé de recolección de domésticos pero te puedo contar una historia Guadalupe en Austria a vos te regalan unos contenedorcitos no sé si tengo la foto por ahí en algún momento si las cuento se las muestro te regalan un contenedorcito que va que tiene más o menos un litro y vos volcás todo tu residuo tu aceite usado y lo llevas a un lugar el tema es que tenés que tener la conciencia de ir a buscar el contenedor llenarlo y llevarlo al lugar en donde te acepta el aceite usado cosa que acá no se hace acá sí hay un plan de biodiesel pero solo para restaurantes por ejemplo me pregunta entra a Lopede si hay tratadores que lo retiran gratis también no sé de qué ah sí lo de aceite usado sí ¿qué otra pregunta hay? bueno no tengo más ¿alguna pregunta por el chat? ¿no? ¿ven o no ven nada? no, no ven nada porque no lo tengo que compartir de acá no, lo estabas compartiendo ah, pensé que ahora sí, sí se veía ¿ahora sí? bueno ah, perdón como tengo les quería mostrar algunos un par de filminas de cómo es la composición de residuos en Argentina les quiero comentar cómo se ha hecho esto estos son estudios que venimos haciendo para Marcela Marcela para que no no sé todavía no todavía no subió ah, bueno pero voy contando voy contando bueno estos estudios son trabajos que fuimos haciendo con Néstor en estos 25 años en más de 42 ciudades con parte con el Instituto de Ingeniería Sanitaria donde nosotros trabajamos y algunos trabajos hechos en forma particular lo que sí tiene interesante de esto de composición es lo siguiente que todos como nosotros decimos esto es un chiste entiéndanlo lo hacemos siempre mal pero como lo hacemos siempre igual los errores son los mismos ¿qué quiero decir? no les quiero decir que lo hacemos mal lo hacemos siempre con la misma norma que es una norma que es una norma STM 52 31 y existe una norma IRAN que es copiada de esta norma entonces todos los datos tienen errores obviamente todos los muestrios tienen errores pero como siempre se hace de la misma manera los errores son iguales entonces lo que hicimos fue hacer tomar estudios de 41 ciudades que tienen que las fuimos clasificando por rangos poblacionales en 7 rangos poblacionales ciudades de menos de 2.000 habitantes de 2.000 a 5.000 de 5.000 a 10.000 de 10.000 a 50.000 de 50.000 a 100.000 de 100.000 a 200.000 de 200.000 a 500.000 y más de 500.000 ¿por qué hicimos esto? porque en la ah y después hicimos en la última estudio hicimos grandes aglomerados de más de un millón Argentina tiene un tiene 2.200 2.200 municipios o localidades perdón municipios pero muchos de los municipios tienen muy poca población y tenemos grandes centros urbanos entonces esto fue tomar las composiciones de cada rango de población porque siempre lo que nosotros promulgamos es que ciudades con los mismos rancos con la misma cantidad de población tienen hábitos y costumbres similares y fuimos haciendo una ponderación de cada una de las calidades para llevar una calidad promedio en Argentina este trabajo lo hicimos lo hizo el instituto de ingeniería sanitaria y viene recopilando datos de hace más de 30 años y se han recopilado datos de algunos otros estudios que estamos seguros que se hicieron con la misma metodología los que se hicieron con metodología freeway para nosotros no son comparables con lo cual no lo tenemos en cuenta pero estos sí son hechos todos con la misma tecnología tenemos más de 10.000 muestras procesadas y creo que eso nos hace poder definir y decir que esto es lo que que esto puede llegar a a esto puede llegar a a a ser definido ser representativo que sea representativo les quiero decir que en general en broma con el tema de los errores pero es muy fácil definir y decir esto tiene un error en general todos los muestros tienen errores nosotros tratamos de hacerlo lo mejor posible pero lo importante del estudio es que se hace siempre la misma manera con lo cual son comparables y las muestras que se toman y esto es muy importante son se tratan de que sean representativas del universo de la población de la ciudad de la población hablo de el total de la ciudad con lo cual en muchos casos se hacen con estratificaciones eso lo vamos a ver después es un estudio de calidad representativo bueno hicimos este estudio y pueden ver no sé si se ve tan bien voy a hacer lo que quería agregar Marcelo lo que quería agregar que esas 10.000 muestras son más o menos 2.000 toneladas de basura que mucho si acabo de hacer la cuantita o más si bueno un tema importante es por ejemplo plásticos las grandes tenemos un 15% papeles un 14% vidrio un 3% metales ferrosos un 2% pañales un 6% esto es un material que es muy extraño porque en estudios que tenemos mucho más antiguos por ejemplo del año 91 no existía el pañal como componente hoy es un 5% 5 o 6% en las ciudades con más natalidad llega a un 7% y en las ciudades con gran contenido de gran población de gente vieja como la ciudad de Buenos Aires tenemos un 9% ¿estamos? materiales y construcción y demolición un 2% y desechos alimenticios casi un 40% después hay cuánto hay de residuos peligrosos un 0,2% pilas hay un 0,03% electrónicos un 0,02% por lo tanto como ustedes pueden ver si yo tengo que hacer un programa tengo que ir por los grandes números que son papeles tartones vidrios desechos alimenticios que se llevan pañales pañales o residuos después de jardín que se llevan más del 85% del total de residuos perdón acá pueden ver como si si te están preguntando algo si José María otra vez no 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 estos estudios se vienen haciendo desde 1971 desde Chile no se van haciendo priódicamente no el 71 ok y me imagino que la composición se viene haciendo del año 70 la composición cambió ahora lo después vas a ver gráficos donde te muestra cómo cambió la composición de cosas que no por la situación económica pero también cambia por los usos y costumbres o sea te va te va te va transformando o sea lo que el plástico en 1972 no existía para que te hagas una idea claro claro y y después de golpe ahora te ocupa casi un 19% este de golpe entiendo el plástico lo que tiene lo que te agrega sí Marce seguimos lo que te comentaba sí 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 espérame un segundo que quiero ver donde para partir lo que te comentaba lo que te quería preguntar los estudios se vienen haciendo con la misma metodología que yo le introdujo desde el año 72 esto es una integración de seis años de estudios que se hicieron en un lapso de seis años del 2010 al 2017 una cosa así y está bastante actualizado todo esto se utilizó como base para la estrategia nacional de gestión de residuos en 2015 y se fueron agregando algunos estudios más igualmente nosotros hacemos estudios en el área metropolitana todos los años para Ciudad Buenos Aires y 35 partidos del área metropolitana que representan 15 millones de personas que representan el 30% de la población esto tiene mucho mucho trabajo ahora para la siguiente filmina espere que lo voy a ver si lo puedo pasar acá puedes ver distintos tipos de población agarramos los cuatro elementos principales alimenticios plásticos papeles y cartones y pañales y vemos poblaciones de menos de 10.000 hasta mayores a un millón y ves como el tema de pañales más o menos se mantiene entre un 5 y un 6% papeles y cartones un 14% plásticos entre un 15 un 16% y desechos alimenticios un 40% más o menos se mantiene los porcentajes ¿qué quiere decir esto? y esto es un tema que lo trabajamos mucho con los sociólogos con los antropólogos que trabajan con nosotros que estudian por ejemplo por qué cambian las cosas por qué no sé cambia el contenido de papeles o por qué cambia el contenido de las cosas por ejemplo lo que ellos dicen es que en Argentina tenemos una cosa que todo el mundo tiene hábitos y costumbres por lo menos hasta hasta antes ahora no sé después de la pandemia hasta antes del 2001 hasta el antes del 2001 consumía la persona de alto poder adquisitivo y la de bajo poder adquisitivo lo que sí consumía distinta marca vieron que en los supermercados yo les digo una coto coto tiene la serenísima leche la leche coto y la que se llama ciudad del lago por ejemplo bueno la gente de alto poder adquisitivo consumía la serenísima o sancor la gente de poder adquisitivo medio consumía la fasonada por el supermercado y la de bajo poder adquisitivo consumía la última marca la marca barata del supermercado eso pasó hasta el 2001 después del 2001 había una crisis muy grande donde se desdibujaron las cosas y a partir del 2008 2009 2010 que se estabilizaron volvió a ser similar hasta el 2018 2019 empezó a dar números raros en los estudios que nos vinieron dando y este año la verdad que no vamos a hacer estudios de calidad por el tema de la pandemia nos podemos ponernos a analizar a revolver basura en el medio de una pandemia con lo cual este año no va a haber datos pero los datos nosotros tenemos mucho dato que comparamos año a año y la verdad que resulta interesante si quieren ver creo que algunos de los estudios de calidad se los he puesto dentro de la bibliografía léalo porque realmente tiene tiene evaluación de tiene una evaluación bastante interesante de la calidad de los residuos en sí y por qué varían las cosas bueno con el tema de generación es importante conocer cuánto se genera y cuánto se recolecta por ejemplo para determinar el cumplimiento de los programas de reciclaje si yo pongo que en mi ciudad Campano Zárate quiero que se recicle el 20% de los residuos pero no sé cuánto cuánto genero porque no peso por ejemplo es muy difícil definir si voy a cumplir o no el programa de reciclaje el otro tema sirve para definir qué equipos y equipamientos necesito si genero 100 es una cosa si genero 10 es otra si genero 90 es otra también sirve para diseñar las rutas de recolección las instalaciones de recuperación de materiales y la disposición final ¿por qué? porque si no sé cuánto es voy a diseñar sin saber en general esto les parecerá una verdad pero gruyo pero en general la mayoría de las existen montones de localidades que no tienen ni tratamiento ni disposición final pero algunas que tienen tratamiento y disposición final no tienen balance entonces es muy difícil definir cuánto se genera en general se hace por la regla oscilante de los 5 dedos el masomenismo y más o menos en cambio donde hay una buena gestión hay balanzas y se mide una cosa importante chicos que les quiero decir nosotros somos muy ingenieros acá José María nos va nos va a criticar más allá de siempre hablar del tema de la plata que en general es importante porque si no un proyecto no funciona no no es un problema ser ingeniero no no Marcela no es un problema ser ingeniero es un problema de que las cosas para saber cómo funcionan tenés que medirlas si no no podés nunca saber cómo están funcionando si vos te ponés un plan y si no si no medís lo que hacés no podés corregir y no podés actuar otra vez entonces no se puede llegar nunca a la meta que uno quiere llegar si uno lo que quiere es cuidar el ambiente cuidar lo que sea tiene que medir y es muy difícil hacerlo entender al señor político claro lo que pasa es que lo que dejan de lado es medible también que a veces es muy difícil hacer si el tema perdón me lo repito no que lo que siempre dejan de lado es la medición y la cuantificación del daño mental que sí es medible el daño mental es muy difícil de medir te lo voy a decir es muy difícil de medir el daño mental vos tenés que medirlo con un punto de vista que sea ecuánime y es muy difícil ser ecuánime no tienen todos el mismo punto de vista lo que es un daño ambiental yo sí te puedo decir que si alguien se puede lastimar o puedo llegar a perder una especie de algún tipo de animal o planta o digamos de cualquier ser que habite sobre la tierra estoy perdiendo algo que puedo llegar a medir pero si yo no me puedo poner de acuerdo sobre eso es muy difícil que yo mida un daño ambiental lo que sí te puedo decir es que un basural es un daño ambiental infernal eso sí te lo puedo decir y yo salgo y digamos que toda la gente lo puede ver claro pero no es tan fácil medir eso lo que sí te puedo medir es cuántos residuos estoy generando entonces si te digo yo quiero disminuir la cantidad de residuos pongo un programa de reciclaje y digo quiero primero mido las características de los residuos que tengo y después te digo tengo que disminuir los residuos atacando este otro componente y este otro componente entonces trato de ver qué puedo hacer con esos componentes si yo no mido lo que hago y hago estadística en base a eso no puedo saber nunca cuánto estoy perdiendo en reducción de residuos a esa reducción además le tengo que agregar el manejo de lo que es la población cuánta población tengo suponete que cada uno genera un kilo de basura y al año siguiente tengo un 2% más de población y yo me planteé bajar un 20% de los residuos con el mismo crítico con el mismo valor que tenía el primer año yo voy a bajar un 20% de los residuos pero tengo más población que genera más basura hablamos de crecimiento vegetativo obviamente un bebé genera residuos pero no tanto pero en base a eso tenemos que empezar a medir y medir absolutamente lo que hacemos ahora si vos vas a una planta reciclaje y el tipo no sabe cuánto está recuperando porque ni siquiera lo junta ni siquiera sabe nadie le dice cómo hacerlo cómo hago yo para si estoy teniendo algún tipo de rendimiento en lo que estoy haciendo por eso hay que estar arriba con los políticos y ver cómo están manejando las cosas ver también ponerse un poquito en los zapatos porque tampoco es tan fácil hacerlo tiene muchas cosas que medir además de esa creo que son varias más pero tenés que tener en cuenta eso o sea si no medís o sea más que seas ingeniero economista abogado ambientalista lo que sea si vos no pedís podés medir ese daño no podés hacer si no tenés en cuenta cuál es la dosis de lo que vos estás tirando al ambiente tampoco podés hacer nada porque si vos decís acá hay mercurio que resulta que siempre hubo mercurio vos no tenés nada de mercurio y no estás haciendo un daño mensurable al ambiente con el mercurio ese en base a la dosis del mercurio que estás tirando que por ahí nada a nadie tampoco puede decir que estás contaminando eso y a lo mejor se te está pasando por adelante que estás tirando un montón de carga orgánico al río en base a que tirás qué sé yo líquido cloacal crudo en un lugar donde vas a tomar agua después o donde toman agua alguna especie de cosa o lo usás para el riego ¿me entendés? son cosas que son difíciles de manejar todas las variables juntas tenés que atacar ya cosas a la vez pero si te pones una meta para hacer algo la meta tiene que ser mensurable porque si no no sirve para nada o sea no te permite hacer correcciones si vos hiciste una primera suposición que no era enteramente válida digamos o sea hay veces que vos decís ah me parece iba a ser tal cosa y resulta que después no era eso lo que incidía era otra cosa si no mediste no podías haberte dado cuenta nunca lo que hacemos siempre es aplicar el mismo tipo de política ¿sí? aplicamos el mismo tipo de política no medimos nada y después volvemos a aplicar el mismo tipo de política y en general yo veo en cuanto a lo que es el manejo es que vos pones viste oíste hablar de la solución de Pareto de el 20% de las cosas que genera el 20% de los problemas bueno cualquier político te va a tomar alguno del 80% que genera una nada de problema y te lo va a vender como que es lo más en realidad vos te estás ahogando con el agua que te llega hasta las orejas eso es lo que yo disculpame Marcela te interrumpí a las nueve cortamos así vamos todos a comer bueno vamos les voy a les voy a mostrar la tendencia de la generación como pueden ver la tendencia de la generación crece por dos cosas lo que les estaba contando Néstor por eso hay que medir primero hay la la población va en aumento venimos la población en el año se encuentra dos mil millones hoy estamos en la última medida de siete mil ochocientos millones de personas con lo cual la tendencia por lo menos hasta hoy por ahí mañana cambiamos y no somos siete mil ochocientos el crecimiento vegetativo de la población cada vez somos más no sé qué se va a hacer en cincuenta años pero cada vez somos más hay una hay una estimación que al al dos mil dos mil cincuenta vamos a tener millones de personas entonces cuando al ser más querramos o no vamos a generar más y el otro tema es el tema de los cambios de hábitos de consumo los cambios de hábitos de consumo hacen que cada vez generemos más residuos hay montones de políticas de minimización pero la tendencia es que cada vez se genera más no vamos para abajo sino seguimos yendo para arriba si lo vemos en estadística de datos nosotros siempre hablamos de producción per cápita que es la cantidad de kilos por día totales que una ciudad genera dividido la cantidad de población y esto da el kilos kilogramos por habitante por día es la forma de medir la producción de residuos en una ciudad y voy a tomarle datos de lugares en los cuales hace más de 45 años que se mide por ejemplo la ciudad de Buenos Aires año a año aumenta el 1% lo mismo que en Vicente López dos municipios que tienen condiciones socioeconómicas similares que hay gente de mucho poder adquisitivo y de muy bajo poder adquisitivo pero que tienen estos dos municipios lo mismo que Lanús no crece la población entonces la cantidad de residuos que se va generando que año a año es más se debe solamente a variación de los hábitos de consumo es decir este año generó 100 y el año que viene voy a generar 101 y el que viene voy a generar 102 y así sucesivamente en cambio en municipios donde además de crecimiento poblacional alto o no digamos alto promedio de Argentina hay crecimiento de hábitos de consumo el crecimiento de la cantidad de residuos que se genera es de un 2% entonces ustedes tienen que definir cuántos residuos se van a generar y tienen que hacer una extrapolación más o menos si tienen una ciudad con crecimiento un crecimiento poblacional estándar de la de Argentina pueden poner un 2% y si están en un esto estoy hablando de grandes ciudades y si tienen una ciudad donde el crecimiento no tiene crecimiento poblacional la población lo que se llaman los arquitectos es que la población está envejecida 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 no envejecida no que está sentado no 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 lo que te estoy diciendo es si tiene posibilidad de crecer consolidada eso es lo que te quiero decir bueno entonces cómo varía cuánto varía la perdón cómo varía la cantidad de residuos varía diariamente semanalmente mensualmente y estacionalmente qué quiero decir cuál es el día de más generación de residuos en el año el día 27 de diciembre 28 de diciembre es el primer día hábil después de la semana que más se genera la semana entre navidad y ano nuevo cuál es el mes que más se genera diciembre cuál es la estación que más se genera en el verano y si lo quieren ver voy a mostrarle algo después vamos para atrás y todo es un gráfico tomé el de Ciudad de Buenos Aires pero si toman el de área metropolitana es lo mismo de noviembre diciembre son los meses que más se generan enero baja porque la gente se va de vacaciones marzo empieza a subir abril baja porque empiezan las clases vuelve la gente de vacaciones abril baja un poquito mayo en mayo junio julio más o menos se mantiene y empieza a subir a partir de agosto manteniendo sostenidamente hasta diciembre a ver que quiero mostrarle quiero ir acá para ir atrás si yo tengo que ver cuánto se genera de residuos y tengo que evaluar una una pequeña localidad mi tema es si yo tomo una una vivienda en sí mi casa yo un día de punta el día de más generación genero tres veces el valor promedio se ve se está viendo sí bueno un día la semana de punta una semana como la semana de entrenar año nuevo genero 2.5 veces y el mes de punta de diciembre genero el doble y tengo días de mínima los días de menor generación genero 0.2 del valor promedio semana de mínima 0.5 mes de mínima 0.6 si yo en cambio voy a una comunidad pequeña una población de 50.000 habitantes un día de punta el doble un día semana de punta un 75% más un mes de punta un 50% más un día de mínima la mitad una semana de mínima el 60% y un mes de mínima 0.7 pero si en cambio voy a una gran ciudad el mes de punta el día de punta generó el 90% la semana de punta un 50% y el mes de punta el mes de más generación un 25% ¿qué quiero decir? en grandes comunidades los picos se amortiguan y eso para muestreos es muy interesante les voy a hacer una pregunta voy a ir al chat y les voy a hacer una pregunta ustedes si tuvieran que analizar por ejemplo una una tendencia en la ciudad de Buenos Aires y en la ciudad de Campana ¿cuántas muestras tomarían? dejémosla de la representatividad en una y en la otra sean totalmente representativas ¿cuántas muestras tomarían en Campana y cuántas muestras tendría que tomar en una ciudad de Buenos Aires como de contra el millón de habitantes? a ver se escuchan respuestas ¿quién quiere contestar? yo me bajo el micrófono perdón ¿puedo repetir la pregunta? ¿cuántas muestras deberían tomar para hacer para tener una opinión representativa sobre algo en Campana o en Buenos Aires? ¿qué cantidad en Campana y qué cantidad deberían tomar en Buenos Aires? ¿cuánto ocurre que debería hacer? mil, dos mil no sé en cada una de las ciudades para poder decir la mayoría de las personas piensan así por ejemplo por decir algo ¿entendieron la pregunta? un 10% de la población por ejemplo es una barbaridad 10% de Campana es un montón si es representativa creo creo Marcela que hay una fórmula que se utiliza en estadística para ver qué tamaño tiene que tener el muestreo la verdad que no la recuerdo ahora pero es un cálculo ¿por qué? bravo sí señora muy bien en general esa fórmula te da que para Campana necesitas 380 muestras y para Ciudad de Buenos Aires 400 y pico 410 o sea no hay mucha diferencia no hay mucha diferencia lo que sí tiene que ser es bien muestreado después tenés que hacer estratificarlo sacarle muestrear todos los estratos que no sea sesgada la muestra pero esta es lo que se llama los grandes números en grandes ciudades es como que se amortigua los picos por eso por ejemplo si yo tengo que hacer un muestreo en Ciudad de Buenos Aires tomo 30 muestras bien tomadas y sé la calidad de la Ciudad de Buenos Aires y si tengo que hacer un muestreo en Campana por ahí tengo que tomar 25 muestras y ustedes me dicen y están tomando la misma cantidad de muestras sí tengo que tomar la misma cantidad de muestras porque la variación en ciudades más pequeñas es mucho más acentuada que en ciudades más grandes ¿está? ¿le queda claro eso? no me queda claro bien porque dice que tienen que ser bien tomadas las muestras ¿qué sería? si yo tomo por ejemplo toda la zona central me va a dar un valor de calidad por ejemplo de residuos que no es representativo de toda la ciudad yo tengo que estratificar es decir ¿cuántos residuos primero después lo vamos a ver en un plano mañana lo vamos a ver en un estudio específico de la Ciudad de Buenos Aires yo en general tengo estratos en una ciudad tengo las áreas centrales que son todas las áreas gubernamentales y las áreas residenciales las áreas centrales no se analizan los niveles socioeconómicos porque en general todas las áreas gubernamentales generan el mismo tipo un residuo muy similar en cambio las residenciales dependen de los niveles socioeconómicos entonces yo tengo que tomar muestras de todos los estratos para que sea representativa del todo de toda la población ¿te quedó claro? no el tema es es como decir suponete que se hace un partido en la cancha de River ahora que solamente van los simpatizantes del River de River y vas y preguntás en la cantidad de gente que tenés ahí y decís bueno necesito 20 personas para saber de qué cuadro son todos voy y entro ahí me bastaría hacer una sola pregunta con ver una sola persona yo sabría quién es en cambio si hago qué cantidad de ingresos tenés en el barrio de Recoleta en Buenos Aires que es un barrio de alto nivel socioeconómico y todos los ingresos te van a dar más de más de 50 mil pesos suponete y vos no podés salir y ir diciendo no miren en la ciudad de Buenos Aires todo el mundo gana más de 50 mil pesos no no podés decir eso ¿por qué? porque no tomaste valores de todos los barrios para ser la más representativa que vos tomes 400 personas tenés que ir distribuyéndolas a todos los niveles socioeconómicos para darte cuenta como cuál cuál es digamos la tendencia verdadera o cuál sería el promedio de lo que estás buscando ok para eso bueno seguimos seguimos un poquito más acá lo que les quiero mostrar es cómo varía la producción cápita según los usos del suelo en una ciudad el uso del suelo uno son las áreas centrales o gubernamentales se genera un kilo el uso del suelo dos son las zonas residenciales se generan 800 gramos y el uso del suelo tres es residencial comercial son las zonas donde se ubican por ejemplo las grandes avenidas donde hay un comercio un edificio y todo y todo y todo así y en las zonas industriales que son las periféricas las zonas de más bajo nivel socioeconómico 700 gramos si en cambio lo vemos por nivel socioeconómico esto mismo un área central a alto genera 900 casi un kilo un área central de nivel socioeconómico medio bajo medio 900 gramos medio alto un nivel socioeconómico medio 850 gramos y un nivel socioeconómico bajo 700 gramos estos estudios se han hecho yo les estoy presentando un dato tenemos bastante datos en distintos informes pero el uso del suelo que es el uso que se hace del territorio impacta directamente sobre la calidad de los residuos y el nivel socioeconómico impacta sobre la calidad de los residuos y sobre la generación ambos dos impactan sobre la generación y la calidad es decir en Comodoro lo que daba daba casi un kilo y medio nivel socioeconómico alto y era creo que 600 gramos el nivel socioeconómico bajo para que sea una idea también de una idea de desigualdad bueno el tema es cómo varía la cantidad perdón esa variabilidad puede ser por el packaging de los productos que consumen también que por lo general sí absolutamente sí es uso y costumbre bueno les quiero mostrar les quiero mostrar estos son datos pero para para que vean por ejemplo cómo impactan las 2001 plena crisis 2005 cuando no se ve Marcelo ah bueno ahora se va a ver ahora ¿ahora? no no espera espera que lo vuelvo a compartir ¿ahora? espera 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 tarda como como 20 segundos por lo menos bueno ajá ¿y? me parece que lo vas a tener como otra mañana no 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 se ve no se fueron ahora a ver si lo puedo compartir yo a ver si lo tengo ah ya apareció bueno bueno acá acá es un estudio queremos mostrarle lo hacemos rápido y ya terminamos así termino el concepto acá pueden ver 2001 crisis y después de la crisis cuando empezó el veranito 2005 para reactivarse por ejemplo las áreas centrales que eran las áreas gubernamentales estaban en un kilo se fueron a un kilo trescientos las residenciales también aumentaron de ochocientos gramos a novecientos gramos las residenciales comerciales de un kilo a un kilo cien pero después de las crisis los que no volvieron a subir fueron las mixtas que son las las zonas industriales estaban en ochocientos gramos y pasaron a seiscientos está ustedes ven esto le puse este dato aunque sea antiguo pero para que vean cómo afectan las crisis y si los vemos en datos y si lo vemos la generación de residuos en en acá a la área metropolitana tenemos más de 30 años de datos y pueden ver la parte la parte inferior es la cantidad de residuos y la parte superior es el producto bruto interno entonces pueden no perdón estoy diciendo una estupidez no estoy diciendo arriba residuos azul residuos arriba residuos y abajo el producto bruto interno producto bruto interno que es lo que van viendo que las 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 curvas son similares en cambio la generación de residuos cae un poquito después un poquito después de lo que viene en la caída del PBI es como que se sigue pero sigue cayendo pueden ver se dan cuenta que tienen la misma forma y van viendo efectivamente por ejemplo el efecto tequila en el año 95 impactó en Argentina hubo caída de residuos la crisis del 2001 cayó el PBI cayeron los residuos bueno se dan cuenta cuando empezó la depresión y todas las cosas bueno acá es lo mismo listo bueno dejamos para 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 mañana estas dos que nos queda bueno dejamos para mañana la cantidad de residuos mañana nos vemos a las 9 con viento fresco bueno hasta mañana hasta mañana hasta mañana hasta mañana hasta mañana que nos vemos